En este vídeo vamos a ver cómo generar una sesión colaborativa en Formit en donde cualquier persona invitada a nuestra sesión pueda hacer cambios en tiempo real y podamos trabajar de manera colaborativa en un mismo modelo. Para esto tenemos que habilitar primero que nada nuestra sesión, tenemos que iniciar sesiones Formit y tenemos que tener acceso a la versión Pro. Esto para estudiantes y educadores es totalmente gratuito, por lo tanto en mi caso solamente debo iniciar sesión y se habilitan las opciones Pro. Me dirijo entonces a la pestaña colaboración que la tenemos acá a la derecha y debo iniciar una nueva sesión de colaboración. También está la opción de unirme a una sesión existente. Primero que nada la voy a crear, entonces voy a dar acá Start Collaboration Session, carga un poco y cuando termina de cargar esto nos muestra las opciones que tenemos de compartir mediante un enlace o mediante un código el cual yo puedo compartir a cualquier persona que esté trabajando en Formit. Así que para esta prueba yo voy a dirigirme a la versión de escritorio para poder iniciar sesión con otra pestaña digamos. Para esto entonces también la otra persona debería tener su cuenta activada también, así que es importante recalcar eso. Acá estoy entonces la versión de escritorio, si se dan cuenta el botón de colaboración no está a la derecha sino que está acá arriba. Entonces voy a colaboración, unirme a una sesión existente y acá me envíe el ID o el link, que sería cualquiera de estos dos. Así que voy a copiar este número que me ofreció como ID. Lo voy a pegar acá, voy a dar OK y nos vamos a dar cuenta que va a cargar y va a aparecer entonces en la sesión. Ahí está cargando. Ahí está. Y en la sesión de la izquierda que fue la sesión original, ahora aparezco dos veces porque estoy entrando de maneras distintas. Así que la gracia es que ahora sí estoy en el mismo modelo. Esa es la gracia, estoy en un modelo en tiempo real. Por lo tanto yo podría empezar a crear cosas y se van a empezar a reflejar en el modelo de la derecha. Así que voy a crear acá. Y si se fijan empezó a aparecer al tiro en tiempo real toda la modificación que voy a ir haciendo. Hasta acá no tiene mucho sentido ya que solamente estoy viendo. También se puede editar, también puedo empezar a modificar. Así que ahora del otro lado con el otro usuario voy a empezar a hacer modificaciones para que veamos que se van a ir reflejando también en el modelo de la derecha. Es un solo modelo que está siendo modificado de distintas partes por distintos usuarios. Cuando activamos esta opción también se nos habilita un chat para empezar a escribir mensajes. Acá está. Entonces yo puedo, por ejemplo, empezar a escribir modificaciones. Por ejemplo, modificar altura. Y acá a la derecha también estoy leyendo ese chat. Por lo tanto, vamos a hacer acuso recibo y vamos a modificar entonces la altura. Lo vamos a hacer más alto y se está viendo del otro lado. Si se dan cuenta, esto empieza a asociar colores. Por ejemplo, el usuario de la derecha tiene un color verde que se ve cuando crea cosas y el usuario de la izquierda tiene un color poco naranjo. Así que ahí yo puedo empezar a determinar quién está haciendo las modificaciones y quién no. También tenemos otra opción, si vuelvo acá a colaboración, que es visualizar la cámara o visualizar la vista del usuario que está trabajando. Por ejemplo, si pincho acá, seguir cámara o follow cámara, voy a empezar a ver lo que está viendo la otra persona. Entonces, por ejemplo, ahí tengo la vista de la otra persona y a la derecha me voy a empezar a mover y si se fijan, la vista de la izquierda empieza a cambiar. Entonces, de alguna forma estoy siguiendo, estoy siguiendo la presentación de la persona que está trabajando conmigo, así que puedo empezar a ver lo que está haciendo. Me pueden presentar algo en especial, me pueden mostrar alguna idea, alguna cosa y yo lo voy a estar viendo en tiempo real. Para terminar esta presentación, debo volver a la pestaña y quitar la cámara. Y ahí vuelvo a tener autonomía sobre lo que yo estoy trabajando. Esa sería la manera de trabajar colaborativamente en Formit. Ojalá funcione, ojalá lo prueban y ahí me están comentando cómo les resulta.